Mal, 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 mal. La gente no está bien. La gente está mal. Te paras, saludas a alguien y te dicen que estoy bien, estoy bien, y se ponen a llorar, a llorar, a llorar. Se ponen a llorar, amigo. La ilusión, la ilusión, nos la quieren vender ahora en un décimo de lotería. Amigo mío, la ilusión ahí no está. La ilusión hay que encontrarla en el camino hacia nuestro sueño, acompañado de nuestra gran amiga, la esperanza. Esa, amigo, es la solución a todos los problemas. Y eso es lo que quiero que regale a todo el mundo. Otro tema, ¿tú te has traído dinero para pagar esto? No pasa nada, no te preocupes. Yo cojo, me levanto, cojo mis cosas y me voy. Y tú, te levantas y te vas detrás mía, como mejor lo sabes hacer. Consíguilo, vale. No pasa nada, no te preocupes.